¡Bienvenido carnavalito carajo! ¡Bienvenido carnavalito 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 carna ¡Venga y repite! ¡De las comparsas carnavaleras! ¡Desde Astoria, New York! ¡Noel, Massachusetts! ¡Tampuri, Connecticut! ¡Luar, New Jersey! ¡Acompañados de la auténtica! ¡Muy bien! ¡Y nuestra danza no puede quedar atrás! ¡Si se en presente! ¡Danza, Talcón Andino! ¡Luar, Nueva Jersey! ¡Tamia, Sisa, Noel, Massachusetts! ¡Tradición Cañari! ¡Corazón Latino! ¡Bronz, Nueva York! Y porque la música es sinónimo de libertad Y el arte más directo al corazón No podía faltar la presencia de Maestro Tony Solar Y su grupo ¡Eeeeh! ¡Crense! ¡El clima vivo! ¡Acompañados de los más ¡Tachicheros! ¡Solar discos! ¡A Mari en tu corazón! ¡Dalmira con amor! ¡Renny Cañari! ¡Master Show! ¡Conérico! ¡Sinceros en tu corazón! ¡Songlóe! ¡Massachusetts! ¡Tabies! ¡Mágico del amor! ¡La consentida Cañari! ¡Ala! ¡La flor Cañari! ¡Animación exclusiva! ¡Contaremos con la voz! ¡De José! ¡Flaquito Takui! ¡Único lugar donde no podía faltar! ¡La chichita de jora! ¡Toda la comida típica! ¡Cariocas! ¡Polvito! ¡Para todo esto y mucho más! ¡La entrada tan solo! ¡25 dolaritos! ¡Desde ya! ¡Te damos la bienvenida! ¡A la encuentro único y auténtico! ¡Pauca Rain! ¡USA! ¡Sábado 13 de febrero! ¡2016! ¡Local! ¡Tugués! ¡Ribatejo! ¡156! ¡Romestick! ¡Luar! ¡Nueva Jersey! ¡07! ¡105! ¡Desde la 6! ¡Fegame! ¡Garantía total! ¡Y exclusiva! ¡De maestro y solar! ¡Empresa musical! ¡Solar y disco! ¡China Caspaca! ¡Te esperamos!